Crítica así es como interpreta Edgar Blanco, de Acción Universitaria, la nueva medida del sandinismo contra la educación superior, de quitar exoneraciones del pago de servicios básicos de las universidades públicas, y que todo representa una falsedad con otros objetivos. En primera instancia se trata de vender esto, de quitarle los servicios públicos de exoneración a las universidades como una especie de ahorro energético, buscar cómo estas universidades ahorren energéticamente y que también en su independencia presupuestaria lo hagan. Sin embargo, lo que no se lee entre líneas parece, es que también se está reformando de dónde va a salir el presupuesto universitario. Justamente este gobierno, que durante las luchas del 6%, este mismo partido fue quien se opuso mayoritariamente a que el presupuesto se sacara de esta forma. Las movidas en el presupuesto universitario pueden tener otro trasfondo, dice Blanco, quien considera que la calidad universitaria también empeora cada día, por menos recursos y la incidencia de la política en los centros de pensamiento. El debilitamiento es total, el quiebre es total, no existe libertad, sobre todo en una disminución bastante fuerte en la investigación universitaria, es decir, nuestras universidades hoy día han disminuido en un porcentaje bastante alto la capacidad de investigar, la capacidad de producir investigación. Y una universidad que no produce investigación de calidad, es una universidad que básicamente está fuera de los rankings internacionales lamentablemente. Acción Universitaria, organización que forma parte Edgar Blanco, no descarta que las próximas movidas de la dictadura sandinista al presupuesto universitario sea la disminución en las becas. Gerald Chávez, Nicaragua Actual.